Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase en el día de hoy vamos a hablar sobre la multiplicación de números enteros Bueno, para poder realizar la multiplicación de números enteros nos debemos de aprender algo que se llama la ley de los signos que es esa tablita que aparece ahí, listo, ley de los signos La ley de los signos nos dice que si nosotros multiplicamos signos iguales la respuesta de esa multiplicación es positiva y si multiplicamos signos diferentes la respuesta de esa multiplicación es negativa por eso aparece más y más, o sea más por más me da más menos por menos me da más más por menos me da menos y menos por más me da menos eso es lo que aparece en esa tablita que aparece ahí, listo Algo importante es que ustedes siempre tengan en su mente que la ley de los signos solo se utiliza para la multiplicación y la división Por lo general los niños suelen, o los estudiantes, los pequeñines suelen confundir demasiado las operaciones entre multiplicación y suma si puede parecer raro pero las confunden porque hacen ley de los signos en sumas y restas cuando la ley de los signos es solo para multiplicación y división Bueno, para poder realizar la multiplicación de números enteros debemos de satisfacer dos condiciones Bueno, digamos que hay que seguir dos pasos en realidad El primero de ellos es multiplicar los signos y el segundo es multiplicar los números Algo importante es que acá ya no se utiliza la x para multiplicación ese por ya no se utiliza porque bueno, ya de aquí en adelante digamos que uno ya está suficientemente grandecito para hacer los cálculos como se deben de hacer utilizando los paréntesis entonces si nosotros tenemos dos por cuatro entonces esto es lo mismo que tener los paréntesis dos por cuatro o es lo mismo que el puntico que a veces utilizan listo los paréntesis significan multiplicación listo los paréntesis significan multiplicación eso es algo muy importante bueno, ustedes van a ver que en los ejemplos yo utilizo únicamente paréntesis bueno, entonces empezamos para hacer este punto que dice dos por cuatro sencillamente lo primero es identificar el símbolo del signo que tienen los números y bueno ya sabemos que cuando un número no tiene ningún signo se supone que es positivo por tanto los dos números son positivos utilizamos nuestra tabla dice más por más me da más entonces lo primero es que la respuesta va a ser positiva ¿cierto? bien y lo otro es los signos puedo chulear ahora debo multiplicar los números dos por cuatro ocho y algo muy importante es que las respuestas positivas no le vamos a colocar ningún signo ¿por qué? porque cuando nosotros vemos un número ahí sin signo ya sabemos que ahí va un más solo que va a ser invisible ¿listo? otra cosa para aclarar es que ese mismo ejercicio ese mismo ejercicio bueno vamos a separar eso ahí ese mismo ejercicio lo hubiéramos podido escribir de esta manera con un solo paréntesis ¿listo? es bueno digamos que ver las dos formas en que se puede escribir porque a veces nos cambian la forma de escritura entonces ya nos perdemos entonces ahí sigue habiendo un paréntesis paréntesis mira aquí hice multiplicación o sea que hay una multiplicación y nos da lo mismo positivo y positivo me da positivo dos por cuatro ocho ¿listo? es el mismo siguiente ejercicio entonces acá menos por menos observen los signos los dos tienen menos menos por menos me da más según la tabla que hemos hecho entonces la respuesta es positiva por tanto no coloco ningún signo tres por cuatro doce y esto no es más bien siguiente ah bueno ese también lo hubiéramos podido escribir como menos tres por perdón por menos cuatro ¿listo? con un solo paréntesis nos sigue dando lo mismo menos por menos más tres por cuatro doce o también lo hubiéramos podido escribir como menos tres ¿ustedes qué opinan? hubiéramos podido escribirlo así no en este caso si no hubiéramos podido escribirlo así siguiente siguiente entonces tenemos el cuatro es positivo el seis es negativo entonces más por menos me da menos observen que las respuestas negativas es obligatorio ponerle el signo ¿listo? menos y cuatro por seis seis por cuatro veinticuatro respuesta menos veinticuatro también lo hubiéramos podido escribir así y sigue dando lo mismo más por menos menos cuatro por seis veinticuatro listo es el mismo ejercicio vamos viendo que son los mismos ejercicios que podemos escribir de dos formas diferentes pero que es bueno mencionarlas para que si de pronto nos llegan a poner un ejercicio que esté escrito de una manera diferente lo podamos hacer siguiente ejercicio menos ocho por tres entonces menos por más menos ocho por tres veinticuatro también lo hubiera podido escribir así menos ocho por tres entonces menos por más me da menos ocho por tres veinticuatro o lo hubiera podido escribir también así menos ocho tres ¿listo? igual también menos por más menos tres por ocho veinticuatro ¿listo? este en este caso pues tenía tres formas de escribirse acá debo de hacer una un producto de tres números entonces debo de hacer el producto de los signos de todos los signos entonces tenemos observa tenemos menos este sería positivo este sería positivo entonces menos por más menos por más menos ¿listo? esto me daría negativo una forma muy sencilla de hacerlo de determinar qué signo es entonces va ahí pues es mirar la cantidad de signos menos ¿cuántos menos hay? hay un menos ¿listo? el uno es impar entonces cuando nos dé una cantidad de menos impar van a ser negativos entonces acá hay un solo menos entonces la respuesta es negativa dos por tres seis seis por cinco treinta acá entonces tenemos dos menos el dos es par entonces la respuesta es positiva ¿listo? y multiplicamos seis por cuatro veinticuatro bueno a ver si podemos multiplicar esto de una manera más rápida más fácil a ver veinticuatro sí tal vez cuatro por cinco veinte veinte por seis ciento veinte ciento veinte por siete ochocientos cuarenta listo sencillamente hice toda la multiplicación si ustedes no la pueden hacer en la mente pues sencillamente lo hacen seis por cuatro entonces me da veinticuatro por siete entonces siete por cuatro veintiocho llevo dos siete por dos catorce entonces y dos que ya va dieciséis y ahora esto por cinco ocho por cinco cuarenta llevo cuatro seis por cinco treinta y cuatro treinta y cuatro llevo tres cinco por uno cinco y tres ocho ochocientos cuarenta listo si pueden hacer la multiplicación en la mente pues no importa siguiente ejercicio ¿cuántos menos hay? entonces aquí bueno voy a hacer la línea en este ejercicio hay tres menos el tres es impar entonces de una vez la respuesta es negativa y procedo a hacer la multiplicación de los números cinco por dos diez por cuatro cuarenta por uno cuarenta sigue siendo cuarenta listo si no pueden hacer la multiplicación entonces lo mismo cuarenta siguiente ejercicio hay uno dos tres cuatro menos entonces la respuesta es positiva y procedo a hacer la multiplicación entonces veamos multipliquemos seis por cuatro veinticuatro veinticuatro por dos cuarenta y ocho por dos noventa y seis noventa y seis por tres doscientos ochenta y ocho si no estoy mal sin embargo pues hagámoslo seis por cuatro veinticuatro ya multipliqué estos dos por dos bueno pero para no perder tiempo entonces ya sabemos acá dos por dos cuatro cierto este pedazo de acá lo podemos hacer en la mente ese sí se puede hacer en la mente entonces dos por dos cuatro cuatro por una cuatro cuatro por tres dos entonces esto es veinticuatro por dos listo dos por cuatro ocho dos por dos cuatro bueno está veinticuatro o sea que esto es ocho ocho y dos tres ochenta y ocho bueno si observen que yo acá puedo multiplicar en el orden que yo quiera si quiero primero multiplicar estos dos luego estos dos y continuar multiplicando no importa listo el orden en que ustedes multipliquen ahí no va a alterar en nada recuerden que la multiplicación el orden de los factores no altera el producto entonces no hay ningún problema y bueno eso prácticamente es la explicación de la multiplicación de enteros tengo acá hacia abajo unos unos casos digamos especiales que a veces llegan a aparecer y no parece una multiplicación pero lo es y bueno cuando uno está aprendiendo esto llega a confundirse el primero es menos paréntesis cuatro entonces cuando nosotros obtengamos algo así resulta que ahí siempre va a haber un uno lo que pasa es que va a estar escondido invisible listo cuando nosotros tenemos menos paréntesis ahí siempre va a haber un unito listo siempre va a haber un uno y esto pues obviamente se convierte en una multiplicación entonces ¿qué haría? menos por más menos y una por cuatro cuatro listo observen acá hay otro caso entonces aparece un uno ahí que está invisible y es otra multiplicación menos por menos más una por cuatro 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 listo observen que ese menos que está por fuera de este menos lo que en realidad hace es cambiarme el signo de lo que está adentro miren el cuatro acá estaba positivo como resultado quedó negativo el cuatro acá estaba negativo como resultado quedó positivo listo y otro caso que a veces llega a causar dudas sobre qué lo que está pasando ahí es que está apareciendo de últimas que va a ser con el que vamos a cerrar esta clase menos tres paréntesis cinco paréntesis listo resulta que hay una multiplicación ¿por qué? porque recuerden que el paréntesis indica multiplicación si yo no encuentro un paréntesis y acá un signo más o un signo menos pues quiere decir que yo debo multiplicar listo o sea si yo tengo así en este caso no multiplico pero si no hay ningún signo entonces debo de multiplicar listo entonces acá debo de multiplicar entonces ¿cuántos menos hay? uno entonces la respuesta es negativa y voy a multiplicar tres por cinco quince y quince por dos me da treinta listo multiplico los tres números otro podría ser entonces cuatro por menos cinco por dos listo entonces ¿cuántos menos hay? hay un menos pues queda negativo cuatro por cinco veinte veinte por dos cuarenta otro ejemplo entonces menos tres por cuatro por dos listo observen que entre el tres y el paréntesis no hay ningún signo entonces ahí hay una multiplicación entre el paréntesis y el dos no hay ningún signo entonces hay una multiplicación listo obvio hay uno ahí invisible sí pero es que no hay ningún ese sería el signo del número no hay ninguna operación entre ellos dos diferente la multiplicación listo entonces ¿cuántos menos hay? bueno hagámoslo con dos menos como hay dos menos entonces sería positivo tres por cuatro doce doce por dos veinticuatro me explico mejor con lo que trataba de decir ahorita es que miren acá si hay una operación ahí no está diciendo vea sume ahí dice sume entonces yo no puedo multiplicar el cuatro con el dos ahí solo podría multiplicar estos de acá listo el dos quedaría por fuera solo podría multiplicar esto listo entonces ahí es digamos que al principio un poco enredado pero bueno se va aclarando al igual la mayoría de ejercicios sobre multiplicación de números son ejercicios como estos que aparecen acá entonces no se preocupen de más y bueno algo que sí les recomiendo es que la ley de los signos es la que nos va a ayudar y es la que tal vez nos va a dar problemas porque si nosotros no la aplicamos bien pues vamos a cometer errores y por un signo un ejercicio queda mal entonces les recomiendo que se la aprendan y hasta la próxima